¿Qué es la lucha contra el paro nacional? Porque saben que este es un éxito, gente del agro, y eso sí hay que señalarlo. Queremos la unidad y pelearemos por la unidad, pero en forma franca, sincera, leal, transparente, donde los intereses locales son primeros. ¡El pueblo es lucha y lúmenes a la lucha! ¡La fe es de nosotros y no le harán gracia! ¡La fe es de nosotros y no le harán gracia! ¡La fe es de nosotros y no le harán gracia! ¡La feroz no se vencedor! ¡Lombo, siempre, la onlyrupción! ¡Ayuda! ¡Ayuda Colпонia! ¡Ayuda Col vibrating! ¡Queremos solución! ¡Sí no hay depresión! ¡Queremos solución! ¡Sí no hay depresión! ¡Queremos solución! ¡Sí no hay depresión! ¡Es solo icons místicas! ¡De no hay depresión! Y un gobierno que está recubriado por su pueblo, ¿qué merece? ¿Que continúe o que se vaya? Definitivamente, lo que se viene entonces a partir de ahora, si este gobierno no cambie el rumbo del país hacia un rumbo de justicia, de equidad, tendrá que irse. Eso es lo que exige el pueblo, eso es lo que se exige en sierra, en costa y en selva. ¿Y por qué lo exige? Porque también ha puesto en remate la costa, la sierra, la selva y el vitoral del mar peruano. Ha sacado un decreto legislativo exclusivamente para la costa con el número 1022, en donde ponen en concesión los puertos del Perú por 60 años para los grupos chilenos. Y ponen en concesión todo el litoral para el que lo desee por 30 años. Ya se desaparecerá el Atenatu. ¿Merece un gobierno que continúe así? Ha entregado todas las mineras a las transnacionales mineras. Merece un gobierno que continúe entregando todos los minerales a las transnacionales sin permitirle siquiera que se cobre un impuesto a las sobreganancias. Y en selva ha dado un conjunto de decretos legislativos como la 1015 que busca desaparecer la propiedad comunal. Ha dado otros decretos legislativos como la 1064 y la 1090 que recorta el patrimonio nacional forestal para ofertar los bosques a todas las transnacionales. Un gobierno como este, un gobierno vendepatrias, no debe continuar. El gobierno de García entonces está notificado. ¡Vocar, poder popular! ¡Vocar, poder popular! Vamos a pedir la próxima semana los congresistas de la Amazonía que constituimos allá un bloque para defender las exoneraciones tributarias a exigir el diálogo con todas las frentes de defensa, con todas las autoridades que no han traicionado a su pueblo para decir qué cosa hacer en adelante. Se viene entonces el diálogo. Y si este gobierno no quiere el diálogo, está con los oídos sordos, se vendan los ojos, pues evaluaremos nuestra actuación en la tercera cumbre de los pueblos amazónicos que se desarrollará el 20 y 21 de septiembre. Ese es el camino que nos espera. Gracias. ¡Viva Ucayayali! ¡Viva! ¡Viva la Amazonía! ¡Viva! ¡Que vive el Perú! ¡Viva! A pesar de usted mañana de ser otro día Yo quisiera saber ¿Dónde se va a esconder de esta enorme alegría? ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando No sé por la gente llamaba yo compromiso de este gallo la gente!! ¡Viva! 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 La selva no se ve, la selva sepielt ¡Viva! 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 ¡Qué patadita! 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 ¡Qué patadita!